Muy pero muy buenas tardes a todos mis usuarios de YouTube Bienvenidos a todos a mi canal En esta oportunidad estamos acá para demostrarles A todos los que quieren mirar Y a todos los que están aquí para aprender Lo que sería la utilización De los servicios de clave net personal Para recargar los servicios de Movistar, Digitel o CanTV Movistar, Movilnet, Digitel o CanTV Cualquier operadora, en este caso Lo que queremos es mostrar Cómo realizar los pagos de servicios En Venezuela Pago de servicios de operadoras Pagos telefónicos, recargas Como ustedes quieran decirle o como ustedes quieran llamarle Para esto quiero indicarles Que necesitan tener activo El servicio de clave móvil Es decir, que le lleguen los mensajes De seguridad del Banco de Venezuela A su teléfono celular Deben tener la tarjeta de coordenadas Y deben tener cierta noción De cómo es el manejo de clave net personal Para realizar estos pagos Ustedes deben dirigirse al menú izquierdo Al menú izquierdo ubicado en su pantalla Seleccionen pagos Luego van a seleccionar servicios Y en el campo de telecomunicaciones Van a seleccionar CanTV, Movistar El campo que ustedes deseen Y donde deseen hacer una recarga En este caso yo voy a mostrarlo con Movistar Pero el uso de este campo Es para cualquier operadora Es decir, yo lo voy a mostrar con Movistar Sin embargo, la forma de realizarlo O la forma de utilizarlo La forma de recargar para todas las operadoras Es muy similar Por no decir que es la misma En este caso yo tengo un cupo de operadores limitado Por lo que yo voy a seleccionar De estas tres opciones que está acá Selecciona servicio, afiliar servicio Eliminar servicio Yo voy a seleccionar eliminar servicio Y voy a tener que colocar Los campos que me solicitan Con respecto a mi tarjeta de coordenadas En este caso me pide 4Z Yo voy a seleccionar el 4Z Luego selecciono el 6Z Busco mi tarjeta Ubico los campos Y lo marco Para ingresar A lo que es el servicio En este caso me está dando un error Estimado cliente, le recordamos que para seguir el impresor de solicitud Debe tener una impresora conectada Esto no sale frecuentemente En este caso me está saliendo Porque los servicios del banco de Venezuela A veces dan este tipo de fallas Esto es una falla de sistema Yo vuelvo a hacer lo mismo Pago servicios Selecciono la operadora Como pueden ver El banco de Venezuela genera muchas fallas Por eso muchos de mis usuarios Me consultan a veces Que que está pasando Que no le da la opción que ellos necesitan Simplemente hay que seguir intentando Porque las plataformas De este tipo de banco No son tan confiables Y no son tan buenas En este caso voy a cambiar a Movilnet A ver si me sirve con el Vuelvo a lo mismo Tengo cupos Establecidos Voy a desafiliar servicio Porque necesito mostrar Como ustedes van a realizar Todo el complemento En este caso desafilio Uno de mis teléfonos celulares Retorno Para volver a hacer el proceso Desde cero A ustedes le va a aparecer Esta pantalla Ya estoy en lo que sería Pago de servicios Movilnet Vean que cambié la operadora Y la forma de utilizar el servicio Es la misma Yo voy a ingresar nuevamente Mi número telefónico celular Para mostrarle Como realizar una Una afiliación O como realizar Una recarga desde cero Luego que le dan Pagos Servicios Pagos Servicios Vean que selecciono Pago servicios Y me está saliendo Lo que es Eh Tributos Y no quiero pagar Tributos Vuelvo y repito Este tipo de errores Dan porque la página Está generando problemas Seleccionen pagos Servicios Debería salirle Una pantalla como esta En telecomunicaciones Seleccionan la opción Que ustedes deseen recargar Vuelvo y repito En este caso Vean que me está dando Otra falla El banco de Venezuela Genera muchas fallas Genera muchos problemas En este caso Ustedes tienen que Seguir intentando Hasta que Las opciones Les salgan De forma correcta Vean como repetidamente El sistema Me da fallas Esto es muy frecuente En el banco de Venezuela Ahora me está dando Una falla nuevamente Donde yo deberé Esperar un par de minutos Para continuar Con el video Y muy posiblemente Deberé pausar Mi video Nuevamente Estamos acá Para validar Lo que sería El pago De nuestros servicios A través de Clavenet Personal Vamos a ver Si el sistema Nos deja en esta oportunidad Les recuerdo Que debemos seleccionar En el menú Pago Servicios Seleccionamos En telecomunicaciones El operador Que queremos recargar Yo les voy a mostrar Como recargar Con MobileNet Pero para recargar Cualquier operadora Va a ser exactamente Casi de la misma forma En este caso Yo eliminé Un número telefónico mío Porque hay cierto Cupo de teléfonos Que ustedes van a poder Afiliar Estoy haciendo El proceso Desde cero Necesitan colocar Afiliar servicios Colocar los datos De su clave De su tarjeta Clave coordenadas Que le solicite La página del banco Y les va a Aparecer Una pantalla Así Acá En número telefónico Acá En número telefónico Van a colocar El número De teléfono Con código De área Y todo Y acá Van a colocar Alguna descripción Que ustedes deseen Y van a pinchar Donde dice Afiliar Él les va a Generar un mensaje Que dice Está seguro Que el teléfono De área De área Completo Y acá Está completo Verifiquen bien Que sea su número Telefónico O el número Que ustedes deseen Recargar Luego que ustedes Le den a aceptar Pueden dar Retornar Pero como este servicio Es limitado A veces puede darle Falla Luego de que ustedes Tengan la pantalla El número telefónico Afiliado Les debe aparecer Un menú Aproximadamente De esta manera Para recargar La página Del banco De Venezuela Deben Deben hacer Lo siguiente Al lado Del número En el menú De destinatario O en el menú Lista De contactos Para recarga Que ustedes tengan El número Que ustedes deseen Realizar la recarga Ustedes Le van a dar Consultar En este caso Vuelvo y repito La página Del banco De Venezuela Es bastante limitada Cuando da este error Información no suministrada Por el proveedor Lo que significa Es que la operadora Está caída O que hay un problema Con el sistema En este caso Movilnet Me está generando Un problema Como ya hicimos El registro Yo les mostré A todos ustedes Lo que es Cómo realizar un registro Para recargar Me voy a cambiar De operador Pago servicios Ya que por Por concepto De problemas Con el operador No podemos recargar En movilnet Pero ya vimos Cómo hacer el registro De un número telefónico Ahora voy a intentar Mostrarles lo que es Una recarga Con otra operadora Para que vean Cómo recargar Vamos a seleccionar Movistar Y aquí tengo Mis registros Acá tengo Mis registros Movistar Pero como les dije Y como les mencioné Anteriormente En este caso Ninguno de estos Números telefónicos Es de mi persona Por lo que yo tengo Que hacer lo mismo Eliminar servicios Seleccionar Algunos de este menú Que yo No utilice O que no sea Muy frecuente En este caso Voy a anular este Lo desafilio Está seguro Que sea eliminar Aceptar Y el número Debería estar Desafiliado Debería Insisto Hoy el día Del tutorial Es el día Donde se me han Presentado Más inconvenientes Pero Les recalco Que esto no es Responsabilidad De nosotros Que estamos mostrando Cómo hacer la recarga Sino que simplemente Son fallas Del sistema Vean que dice No puedo realizar La eliminación Y está eliminando El número Dense cuenta De Las incongruencias De la página En este caso Voy a afiliar Nuevamente Voy a probar De una vez Con Movistar Número de contrato Sería el teléfono Completo Y colocan Algún punto De referencia Vean que Más o menos Es los mismos Pasos Sin importar Que la operadora Cambie Le dan Afiliar Si tienen suerte Y el sistema Está bueno Les va a decir La afiliación Ha sido exitosa Retornan Nuevamente Ajá Y lo que deben hacer Es lo siguiente Como les decía Ustedes Antes de hacer Una recarga Luego que tengan El menú De contacto Le van a dar Consultar Al número Que ustedes Deseen Recargar Y debería Aparecerle Algo así Operación Exitosa Cuando les dice Acá Operación Exitosa En el caso De Movistar Movistar No les muestra Ningún tipo De factura No les muestra Deuda No les muestra Inconveniente Si no me equivoco Movilnet Y CanTV Les va a decir El estatus De la línea Es decir Les va a mostrar Cuanto deben O si tienen Alguna deuda Y a partir De allí Siempre y cuando Diga acá Operación exitosa Ustedes van a poder Recargar En este caso He elegido Esta línea Movistar Y en el En el menú De selección Ustedes deben Elegir nuevamente La línea Esto sería Una confirmación De línea Luego le va a aparecer Un menú Que les exige Un monto A recargar Vean que Ya Movistar El monto mínimo Para la recarga Movistar Es de 300 bolívares Seleccionen El monto a recargar Ya yo seleccioné Los 300 bolívares Tomen la cuenta Desde donde Ustedes desean Hacerlo Esto es obligatorio Todos estos pasos Deben cumplirlo Le dan pagar Y luego El banco de Venezuela Les pedirá Una confirmación Luego le dan continuar Le dan continuar Nuevamente Y ya Habrán podido Recargar Como verán Este Inmediatamente Debería llegarle Un mensaje de texto Al telefonito Donde yo realicé La recarga Me le llegó Un mensaje de texto Notificando Que acababa De recargar Y estos son Los pasos Para que ustedes Puedan hacer Una recarga Hacia un teléfono Un pago Una recarga Telefónica O un pago De servicio A través de Clavenet Personal Recuerda que si Tienes alguna duda Puedes dejarnos Tu comentario Haz tu pregunta Sin ningún tipo De problema Que cuando tengamos Tiempo Nosotros te vamos A contestar Disculpa Los inconvenientes Que nos han ocasionado La plataforma Del banco de Venezuela Para enseñarte Y para guiarte Sobre cómo Hacer una recarga Y recuerda Que si te gustó El video Puedes apoyarnos Con un like Comparte el video Deja tu comentario Cualquier duda Que tengas Haz el comentario Sin ningún tipo De problema Que en cuanto podamos Nosotros te vamos A responder Colabora con nosotros Comparte el video Dale me gusta Muchísimas gracias Por mirarnos Y no dejen De suscribirse De suscribirse De suscribirse